Y yo que va a subir todo este skill Yo quiero hacerlo así, esto es fácil No esquivo más a los ratis Que el porro a mi me cae gratis Hay que cultivar, esta mierda hay que ubicar Es solo el freestyle que sale del auricular Yo solo me pongo a escuchar Y ahí te lo empiezo a transmitir Volver y fluir Encontrar el track, si, en el multitrack Mirar esta shit que acá saca Esto que se destaca cuando el AK Se va a escapar de tener en el beat Sé que sí, igual a veces pasa Los errores son amenazas No son ejemplos de lo que te pasa A la mierda esto concuerda Solo es mi jerga Te cuento en lo que siento Mi verdad en tracks Deja esa veracidad que tantos creen Es lo que yo banco con los negues Sé que seguramente el mambo se siente Es lo que hay, per se Ven o era alguien oculto en el mar Solo busco tracks, no me ofusco más Es lo que conduzco, puro rap Es lo que hay, lo saco como un jugo tan Es lo que hay Es lo que hay Palabra primo Fue un día prolongado Me envenena esa nena Me envenena al contado También yo ya di mi pasito al costado Y hoy seguimos juntos Porque estamos acompañados De lo bueno y de lo malo De lo bueno que será Que pasa si estará o no Hoy estamos en familia Y estamos entre amigos Para que tu forma de pensar Podrás cambiar y estar Actuar entre todos Si hoy nos acribillemos bien Estamos así Porque lo hicimos Lo hicimos hasta recién Yo Ese hip hop que revienta en la pista Y también somos, somos alquimistas Hacemos ese hip trap Como el bam bam clap Por eso es que estamos Somos ese rap Que camina, ese rap Que va corriendo, volando Porque rapeo Y estoy sonriendo y flotando Flotrando en el aire Balls Ahora se viene Rapeo es el freestyle Que viene y que hay Mostrame lo que tenés Así podés dar Caminamos para la llega Porque es la street En la vida nada es gratis brother Es lo que hay Que se conectan las mentes Somos los dementes Más elocuentes Andamos rapeando frente a frente Porque no contamos mentiras Solo sacamos heridas En estos feeds referentes Referentes que despoja Yo con mi remera y vos con tu campelita roja Vamos a surgir, vamos a volar Vamos a rapear el hermanito ¿Qué pasa? Hey, si ya nunca, nunca Yo ya no compito bro No se percibe A ver, dime Que sé que esta campera Es Tommy Hilfiger Pero sé que no soy eso No me define Esa ropa Disparo a quemar ropa Pero estoy Intercalando Lo que es la sopa De letras En mi mente Que entra Cuando se concentra Y entra otra tropa Es lo que hay En las rimas Que este es el west side Que se examina Es que Hay tanta gente Que combina Y yo mi rap Quiero entablarlo Y no sé Si la cima Que concuerda Esa ironía Que seguramente Es la verdad De la melodía La mierda La burguesía Esa mierda Tan francesa De la cabeza Me pondría Hey Pero también Son culturales Tienen muchas cosas Paranormales Del artístico A lo estético Por eso es que Son las personitas Son todo Más completo Europa City Y Yankee USA Se desplaza Por eso valgo Pero No me quejo De la burguesía Di francesa Porque sé que hay sutileza Todo pasa por algo Chao Todo pasa por algo Obras de arte Pintura fresca Y ahí hermano Ese es amigo No me quejo No me quejo No me quejo Gracias.